La Escuela Taller fue el lugar para dar inicio al mercado musical del Pacífico, evento el cual cuenta con la participación de la Fundación de la Sociedad Portuaria, donde diferentes artistas bonaverenses tienen la oportunidad de mostrar su trabajo, como también el poder presentar nuevos proyectos, los cuales vayan en favor del Pacífico colombiano. Pues hoy le estamos presentando a Buenaventura un abrebocas de la estrategia de la plataforma de cultura que la Fundación está proponiendo en la ciudad, en el cual vamos a tener articulados proyectos, proyectos, centros de desarrollo empresarial, talleres de fabricación digital para artistas, artesanos, luthiers y todo esto también con escenarios para dinamizar los sectores. ¿Esto qué significa? En este caso puntual, para los músicos de Buenaventura, trajimos esta convocatoria del mercado musical que lo que hace es encontrar los artistas con los promotores que contratan a los artistas, porque creemos que en las artes, en la cultura, hay una oportunidad de desarrollo social y económico, y esto con el mercado musical lo estamos haciendo enfocado a los músicos de Buenaventura. Uno de los productores que hicieron parte de este proyecto manifestó que la oportunidad que se les ofrece a los artistas a través de este mercado es muy importante, ya que les permite darse a conocer dentro del ámbito musical. Nosotros nos interesa mucho ver el talento y las posibilidades que hay con la gente en Buenaventura, nos parece increíble que se integre esta región y esta ciudad al evento del mercado del Pacífico, creo que es el punto, el inicio de algo muy importante, creo que hoy todavía no lo estamos pudiendo visualizar, pero créame que el potencial que tiene esta ciudad y esta zona realmente es muy valiosa y pienso que en un futuro muy próximo, a través de las conexiones, de las redes y de la profesionalización, los talentos van a poder tener visibilidad hacia afuera. El mercado musical del Pacífico también tiene lugar en la ciudad de Cali desde el 11 de agosto hasta el 13 en el marco del Festival Petronio Álvarez.